Iniciamos entonces con... ¡Que no lo sepa nadie! Muchachita, ojitos claros Tú sabes que te amo cada día más Con tus aves besos Yo te descaricia, yo quiero despertar Muchachita, cabello largo Déjame tomarlo, déjame abrazar Y tu bello cuerpo, todo inexplorado Y yo lo quiero amar Muchachita, ojitos claros Tú sabes que te amo cada día más Con tus aves besos Yo te descaricia, yo quiero despertar Muchachita, cabello largo Déjame tocarlo, déjame abrazar Y tu bello cuerpo, todo inexplorado Yo lo quiero amar, sí Que no lo sepa nadie Lo que hay entre los dos Ay, seremos un amigo Ante el mundo Que no lo sepa nadie Lo grande del temor Ay, que me ibas a traigarte Sin hacer el bendiculón Yo lo quiero amar, yo lo quiero amar Yo lo quiero amar, yo lo quiero amar Yo lo quiero amar, yo lo quiero amar, yo lo quiero amar Yo lo quiero amar, yo lo quiero amar, yo lo quiero amar En el mismo lugar, yo llegaré primero Y yo lo quiero amar, yo lo quiero amar, yo lo quiero amar Y yo lo quiero amar, yo lo quiero amar Ay, marano, yo lo quiero amar, yo lo quiero amar Ay, marano, yo hago pejo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!